Nosotros hemos cambiado mucho porque estamos viviendo en el tiempo del Pachacuta. Aquí hacían dos fiestas en el mes de marzo y mayo. Por la voluntad de la comunidad hemos tenido que juntarnos de marzo para el 13 de mayo. Hoy se festeja la fiesta del Señor de la Cruz. Aunque no tenemos hartos santos ahí adentro, pero estamos festejando porque en esta comunidad, por lo menos en un año, tenemos que hacer fiesta. Diverdernos, servirnos, bailar, alegrarnos. Entonces por eso hasta el cura ha llegado hace rato creo. Entonces todo el día hoy bailamos y mañana más. Y van a venir visitas también de otras comunidades y vamos a recibir. Entonces luego ya después de dos días retornemos a nuestros trabajadores. Los jóvenes retornarán a sus estudios y vamos a seguir trabajando normalmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! oportunidad voy a declamar una poesía que llevo por título, esta patria mía. Esta patria mía, vestida de amargura, sentada en la calle, llorando sin consuelo, humillada y triste, sangrando el corazón. Cúbe su cuerpo flaco, los harapos del dolor, siempre voy a decir, la patria es rica. ¿Dónde está tu riqueza? Otros se lo llevaron, pero yo tengo un tesoro escondido en mi pecho, te lo llevo a los toros, todo lo le digo para terminar. ¡Viva Javier Chico! ¡Viva! ¡Viva el 3 de mayo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva Javier Chico! ¡Viva Javier Chico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!